9 horas con 17 minutos de la mañana. A ver, hágame ese jueguito, hágame ese jueguito. Me encanta esta canción porque como que me identifica. La niña de la escuela. La niña de la escuela. Oiga, ya hablando de la escuela, ya regresaron algunos estudiantes a sus sitios, a sus planteles. Porque desde hoy, varios planteles educativos en la costa inician sus clases. In Guayaquil, por ejemplo, uno de los lugares donde por esta época se registra gran movimiento es el mercado de las cuatro manzanas, ya que en este lugar, ustedes ya saben, se ofrece una gran variedad de productos y de útiles escolares para el regreso a clase. Así es, Marcelito y queridos televidentes, pero ¿cómo están los precios este año? ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Y qué nomás podemos encontrar ahí? Nuestra reportera Andreita Camacho se encuentra ahí, en el mismísimo lugar, desde esta popular plaza, para hacernos un recorrido y enseñarnos todo lo que hay. Buenos días, Andreita, te escuchamos. Buenos días, compañeros, gracias por el paso. Efectivamente, estoy en el mercado de las cuatro manzanas, porque ya estamos con el regreso a clases en la región costa. Y aquí en este lugar es donde existen muchos comerciantes que tienen todos los productos que usted necesita para el regreso a clase, de una amplia variedad y de todos los precios. Justamente para conocer cómo está la situación en este año, en este regreso a clases, voy a conversar acá con una de las comerciantes para que me diga, ¿este año los precios han bajado o han aumentado en comparación al año pasado? Hemos unido un poco. ¿Sí, está un poquito más barato? Sí. Y, por ejemplo, hablemos de los cuadernos. ¿De qué precios hay? De un dólar, de un dólar 35 y de un dólar 40. Es decir, para todos los bolsillos. Todos los bolsillos. ¿Y qué más tiene usted aquí en su puesto para el regreso a clases? Aquí hay las cartucheras, están toda marca de lápiz, de marcadores y de todo. Por ejemplo, si una persona quiere comprar la lista completa de su hijo, ¿usted le hace una rebaja? Claro, le damos el 20%. ¿El 20% de descuento? Y aparte le regala alguna cosita. Cartuchera, horario y plumitas así de colores. ¿Cómo han estado las visitas este año? Bien, van aumentando poquito a poquito. Sí, van aumentando. Las personas sí están viniendo a comprar. Sí, sí, está lleno el mercado. Está lleno el mercado porque ya estamos con el regreso a clases. Muchísimas gracias. Bueno, y aparte de los útiles escolares, como ustedes pueden ver, aquí hay todo para el regreso a clases. También están las mochilas. Voy a conversar acá con mi amiga, que es la dura de las mochilas aquí. Coméntenos, ¿de qué precios tienen las mochilas? Los precios hay de 5, hay de 20, hay de 15 y hay de 10 dólares, hay de todo precio. ¿Las que tienen rueditas? Las de ruedas están en lo que es a 24. Yo puedo ver aquí que usted tiene, digamos, las mochilas que vienen incluidas con lonchera y cartuchera, ¿no? Sí, el juego completo, como le dicen ahorita. Como están ahorita queriendo llevar, vienen las loncheras y la cartuchera. Para la lonchera la comidita, la cartuchera y esta la mochila. Estas de aquí están en lo que es a 18. Y estas de aquí tienen luces, ¿no? Exacto, la mochila en la lonchera tiene luces. Aquí mi amiga tiene una gran variedad, quizás para los más grandes que no les gustan los muñequitos, también pueden encontrar. Y sobre todo desde los 5 dólares en adelante las mochilas. También aquí están comercializando uniformes, sobre todo para las instituciones fiscales que están sin logo, sin nada. Y también aquí los precios están desde los 5 dólares en adelante. También me comentan que hay calzado. Lo que les quería decir, compañeros, es que por esta temporada escolar de regreso a clases, los horarios que están manejando aquí actualmente es de 8 de la mañana a 7 de la noche para que las personas puedan venir con tranquilidad durante todo el día. Si usted trabaja, no se preocupe que al salir de su trabajo puede venir y comprar aquí en el mercado de las cuatro manzanas que, como pudieron observar, los precios son asequibles y para todos los bolsillos y hay una gran variedad. Esta es la información que les puedo traer desde este punto. Continuamos con ustedes en el...